¡Hola curiosas y curiosos! Para los que trabajamos en esto del marketing, Adobe ofrece un paquete de herramientas sumamente completo para realizar todo tipo de actividades digitales. Sin embargo, como es de pago, no está al alcance de todos. Pero no te preocupes, hay muchas opciones que pueden sustituir las labores de los distintos programas de Adobe, y además son gratuitas. Y hoy te estaré hablando de las más útiles, para que puedas hacer lo mismo, que con las herramientas de Adobe, pero de una manera más barata, sin pagar ni un céntimo. Desde herramientas para editar fotos y vídeos, hasta otras para crear tus propias páginas web. Y todo lo encontrarás en este vídeo, así que acompáñame hasta el final. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita, ya que cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego, y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosssss! Muchas de las aplicaciones y páginas que veremos a continuación, tienen también su versión de pago, pero en general, sus versiones gratuitas, ya son muy completas y robustas. Pues bien, aquí están las herramientas alternativas a las de Adobe, más útiles por aplicación. ¡Vamos allá! Alternativa a Adobe Photoshop Está claro que Photoshop es el producto insignia de Adobe, y una marca muy importante por sí misma, ya que permite manipular imágenes de cualquier forma imaginable con sus herramientas. Pero no es la única que puede hacerlo. Por ejemplo, GIMM es una aplicación gratuita, que emula muy bien a Photoshop. Tiene muchas de sus funciones y herramientas, e incluso tiene la ventaja de que funciona con Linux sin la necesidad de Windows. También está Krita, que es una aplicación muy útil para esto, ya que su enfoque es más hacia el dibujo digital y las animaciones en 2D. Y su característica más distintiva es que permite sacar archivos con un perfil de color CMYK. Otra buena aplicación es Photopea, que es un editor web hecho a imagen y semejanza de Photoshop. E incluso, permite trabajar con objetos inteligentes, como en la aplicación de Adobe. Además, al ser online, es compatible con cualquier sistema operativo. Ahora, hay aplicaciones cuya función principal es organizar fotos y hacer ediciones más comunes, algo así como Lightroom, también de Adobe. Pero también hay buenas alternativas gratuitas. Un gran ejemplo es Darktable, que permite organizar galerías de imágenes, además de editar. ¿Molan, no? Alternativa Adobe Illustrator Illustrator es una gran herramienta de Adobe, que permite crear vectores gráficos escalonados e ilustraciones digitales. Por lo general, se utiliza para hacer logos, iconos, interfaces de web, diseños para apps o packaging de productos. Pues bien, la mejor alternativa gratis se llama Inkscape. Esta aplicación tiene todo lo necesario para el diseño de vectores y muy poco lo diferencia de Illustrator. Tiene las herramientas más importantes, siendo una alternativa muy competitiva. Sus funciones son flexibles, útiles y es compatible con varios formatos. Y también incluye todas las funciones de agregar texto y de escalonar vectores. Vector.com también es una buena opción, ya que es un editor web con una interfaz bastante sencilla y fácil de usar. Quizás no tenga las funciones tan amplias de Inkscape. Pero si solo necesitas una creación simple o eres apenas un principiante en el diseño gráfico, seguramente te gustará esta alternativa. Por último, también está Voxy SVG, una herramienta de diseño y creación de vectores, cuyo foco es el dibujo en formato CVG. Y es una alternativa muy completa y también sencilla. Alternativa Adobe After Effects After Effects es una aplicación que se utiliza para los gráficos en movimiento en postproducción. Es un poco el Photoshop del vídeo, ya que, por ejemplo, permite crear intros animadas con muchos tipos de efectos gráficos a tu disposición. Pues bien, una gran alternativa a esto y encima gratis es DaVinci Resolve. Este gran programa, permite la edición y creación de gráficos en vídeo con gran calidad. Y puede ser usado por principiantes y profesionales, ya que es muy sencillo de aprender. Además, tiene una versión de pago que ofrece funciones premium, como la multicolaboración, que es muy útil para que varias personas puedan trabajar al mismo proyecto al mismo tiempo. O también está la reducción de ruido, pero la versión gratuita es, en sí, muy completa. Blender también es una opción bastante interesante. No tiene todas las funciones de After Effects, pero igual, es una herramienta de alta calidad, que además se actualiza constantemente para mejorar sus funciones. Alternativa Adobe XD Adobe XD es una herramienta para crear interfaces digitales para aplicaciones móviles o web. Y básicamente es la aplicación para diseñar las experiencias de usuario. Y también tiene alternativas muy buenas. La primera es Figma, que es una aplicación online bastante robusta e integral, ya que ofrece muchas plantillas prediseñadas que son interesantes, con marcos, cuadros, diagramas, mapas y más cosillas. Y te permite guardar todo lo que hagas en la nube, por lo que no consume espacio en tu disco. Y también destaca su función para colaborar en tiempo real. También está InVision, que es una muy buena opción para el desarrollo de páginas y aplicaciones móviles. Y su plan gratuito, es muy bueno para trabajar en un proyecto sencillo. Y su página muestra el diseño igual a como se verá el resultado final, por lo que resulta bastante útil para mostrar el trabajo a un cliente. Ah, y Framer tampoco se queda atrás, ya que es una aplicación muy poderosa para el diseño de interfaces. Ya que para aquellos que saben programar y codificar, Framer es una gran opción. Pero, para los principiantes, no es nada difícil aprender a utilizar esta aplicación. Alternativa Adobe Audition Audition es un software que permite grabar, crear, mezclar, editar y restaurar contenido en audio. Esta es una gran herramienta de sonido, aunque también es una de las más caras entre los productos de Adobe. Y por ello te tengo las alternativas gratuitas. Por ejemplo, tenemos Audacity, que es una muy buena aplicación para editar audios que ya es toda una veterana en el sector, ya que ofrece opciones ideales para montar diálogos, añadir efectos de sonido y también recortar audios. Así que, para un podcast o una grabación musical, es muy difícil que algo salga mal con Audacity. Y por otro lado, tenemos Traction, que es otra alternativa también muy pero que muy útil, con muy buenas herramientas, que es fácil de usar y una imagen muy agradable. Sin embargo, no es recomendable para proyectos pesados, pues su interfaz es de una sola pantalla. Y no se puede dejar afuera a GarageBand, que sirve perfectamente también para componer y grabar. Además, no es un software complejo y sirve solo con Mac, pero realmente es una aplicación muy pero que muy completa. Y por último, te recomiendo probar LMMS, una aplicación bastante poderosa, que es muy útil para principiantes, con una biblioteca interna de instrumentos y efectos de sonido, que pueden ayudarte mucho y mucho en tu creación musical. Alternativa a Adobe Animate Animate es una herramienta de Adobe, para hacer animaciones en 2 y 3 dimensiones. Pues bien, una buena alternativa de fuente abierta es Pencil 2D, una aplicación con más de una década en internet, que tiene una interfaz bastante moderna. Esta aplicación se basa en la animación tradicional, y una vez que aprendas a dominar los códigos del teclado, podrás crear caricaturas de forma súper sencilla. Por otro lado, está OpenTunes, que es otra aplicación abierta, algo más nueva, que combina el dibujo tradicional con la animación en 2 dimensiones. Esta contiene paletas dinámicas, coloreo entre transiciones y más herramientas útiles para los animadores. Y es muy pero que muy recomendable para principiantes, ya que puedes escanear un dibujo y animarlo, por lo que es muy divertida de usar. Y bueno, Blender, del que ya hablamos, también permite hacer animaciones muy sólidas. Alternativa Adobe Dreamweaver Dreamweaver es la aplicación para el desarrollo de páginas web del paquete Adobe, pero ya es una herramienta bastante vieja. Y por eso, hay alternativas mejores. Una es Brackets, que te ofrece una interfaz más actualizada y con opciones más innovadoras para diseñar tus páginas web. También puedes optar por Sublime, VS Code o Atom. Para todos ellos debes saber codificar. Claro está, pero funcionan bastante bien. Alternativa Adobe Premiere Premiere es la herramienta famosísima para editar vídeos de Adobe. Y aquí también tenemos otras alternativas. Por ejemplo, el ya mencionado DaVinci Resolve, que quizás es su mejor alternativa gratuita. Y es que pese a ser una herramienta ya veterana, la mejor característica de DaVinci sigue siendo sus avanzadas herramientas de gradación de color. Eso sí, la edición de la línea de tiempo no es tan fluida como la que encontrarías por ejemplo en Premiere Pro o incluso Final Cut. Pero bueno, para hacer proyectos bastante simples es brutal. Y ojo, también tenemos HitFilm Express, que es una solución de edición no lineal, que es bastante completa para vídeos con una línea de tiempo adecuada y muchas funciones de edición de vídeo muy útiles. Desde composición en 2D y 3D, cientos de efectos y ajustes preestablecidos, también pistas y transiciones ilimitadas y mucho más. Y por otro lado está Lightworks, que es un software de calidad profesional, evidenciado por el hecho de que muchas películas se han realizado con esta herramienta, como puede ser el Lobo de Wall Street o Pulp Fiction. Por lo tanto, dicho todo esto, es un competidor formidable para Premiere Pro. Eso sí, desafortunadamente, la versión gratuita está ligeramente limitada, porque solamente puedes grabarlo en 720p y también carece de algunas de las funciones más avanzadas. Pero bueno, para empezar está súper bien. En fin, como has visto, hay muchas opciones para hacer todo lo que deseas sin tener que pagar por un paquete como el de Adobe. Y solamente deseo que espero que te haya funcionado alguna de las que te he recomendado. Ah, y si tienes alguna otra, déjala en los comentarios, así los otros espectadores también los pueden ver y seguro que encontráis muchas. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribiros y campanita, tienes que ver este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.